Hola hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal y a esta sección Oh my god, mi anillo Ok, bienvenidas a mi canal y a esta sección que se llama Risa Tus Rizos Quiero decirles que si, hoy tengo el pelo como así, todo aplacadito Y no me gusta tenerlo así, pero apenas lo lavé, está en proceso de secado Así que no me lo voy a estar tocando para que no pierda como su forma y sus rizos Quiero decirles también que estoy probando unos nuevos productos para el cabello Que ya más adelante les voy a hacer videos sobre esos, hoy es la primera vez que los uso Y bueno, no les voy a adelantar nada por ahora Pero entonces vamos a hablar de lo que se va a tratar ese video Yo por aquí tengo mi agendita con todo lo que les voy a decir en el video del día de hoy Porque me parece que es algo muy importante Y esto yo lo quise hacer antes de hacer el video del champú y acondicionador que me enviaron para que probara Para que ustedes se dieran cuenta más o menos como funciona la cosa ¿Listo? Yo tengo todo apuntado como ya les dije para que no se me olvide absolutamente nada Y voy a poner por aquí Si ustedes ya vieron el título, este video se va a tratar O les voy a explicar que son los sulfatos, los parabenos y las siliconas Y que es lo que esto produce a nuestro cabello Así que si quieres saber un poco más sobre estas cosas tan raras que te dije Sigue viendo el video Vamos a empezar con los sulfatos En la pantalla les van a estar apareciendo los nombres con los que suelen encontrarse los sulfatos Ok, lo que pasa con los sulfatos es que estos quitan toda la suciedad de nuestro cabello Absolutamente toda, deja el cabello totalmente limpio Esto barre con las siliconas y con todos los productos que hayamos echado o aplicado durante la semana Muchas personas dirán que es muy buena opción porque nos deja el cabello totalmente limpio Pero las que tenemos el cabello afro, las personas que tenemos el cabello crespo Este tipo de cabello es muy reseco Por lo general tenemos que estar aplicando aceites para poder hidratarlo Y si nosotros aplicamos champús que tengan sulfatos Esto lo que va a hacer es quitar todo, absolutamente todo Incluyendo la grasa natural de nuestro cabello Y si nuestro cabello ya es seco y aplicamos un champú que nos quita la poca grasa que nuestro cabello produce Esto va a hacer que el cabello se vea más reseco y por lo general más dañado Ahora vamos a pasar a las siliconas Las siliconas son derivadas del petróleo Estas lo que hacen es cubrir la hebra del cabello Hacer que se vea muy brillosa y sedosa Se vea muy bonita Pero esto lo que hace es que nosotros no podamos ver en realidad Cuál es el daño de nuestro cabello Porque esto nos está mostrando algo muy diferente A lo que en realidad tenemos en el cabello También esta capa que produce la silicona en lo que es la hebra del cabello No deja entrar ningún producto natural o ningún tipo de producto aparte de este Que pueda reparar nuestro cabello Es decir, si nosotros aplicamos siliconas en lo que es nuestro cabello Esto va a crear una capa Y si queremos hacer una mascarilla natural para hidratarlo Sencillamente esta mascarilla no va a penetrar en lo que es el cabello Y no vamos a estar haciendo ninguna hidratación Entonces por eso yo recomiendo que no usen ningún tipo de siliconas en lo que es nuestro cabello Este tipo de siliconas solamente las quitan los champús que tienen sulfatos Que los sulfatos como les dije anteriormente ayudan a quitar absolutamente todo de nuestro cabello Incluyendo las siliconas Existen dos tipos de siliconas Así que estén muy pendientes Y aquí en este momentito les voy a decir cuáles son Son las siliconas solubles Este tipo de silicona se pueden eliminar y retirar del cabello solamente con agua Son muy fáciles de reconocer Pues se pueden identificar porque en la partecita de atrás donde están los ingredientes de los productos Aparece antes del nombre que estas llevan la letra EPG De igual forma en pantalla les está saliendo un ejemplo de que nombres y como vienen organizados Para que ustedes entiendan un poco mejor Vamos a pasar a las siliconas no solubles Estas solo se pueden retirar con champús que tengan sulfato Como tal mencioné en el primer punto Estos champús resecan demasiado el cabello Y si nosotros ya tenemos el cabello reseco pues esto lo va a empeorar De igual forma en la pantalla les va a estar apareciendo con que nombres se pueden diferenciar Tienen nombres terminados en cone, conol y oxané También ahí les dejo unos cuantos ejemplos para que ustedes puedan ver y saber cuáles son estos nombres Incluso creo que no están todos porque sería una lista bastante grande Pero para que ustedes se hagan una idea y vayan aprendiendo un poco sobre esto Vamos a pasar a los parabenos Los parabenos son conservantes que usan para este tipo de productos de belleza Todos los productos cosméticos lo tienen y productos que tengan que tener una garantía de durabilidad Es decir, esto permite de que un champú, un acondicionador o cualquier otro producto que tenga parabenos Pueda estar ya sea al aire libre, al sol, sin ningún tipo de cuidado y que no le salga hongo ni se dañe el producto En un estudio, por aquí les va a estar apareciendo un poco mejor la información Dice, lo malo es que en un estudio en el 2004 que fue publicado Se dijo de que estos parabenos eran los causantes de cáncer Por lo tanto, muchas personas se alertaron que dijeran que los parabenos que traían los champús generaban cáncer Y las marcas empezaron a hacer productos cosméticos o para el cabello que no tuvieran parabenos Ojo, todavía no se ha demostrado científicamente de que esto sea real Incluso, puedes usar productos que vengan con parabenos No tiene nada de malo, es simplemente poco producto, poco químico de este Y es un simple conservante Esto lo que va a hacer es ayudar a que el producto te dure mucho más tiempo Sin necesidad de estar refrigerado Entonces, yo creo que esta parte no es tan grave, por así decirlo Como les dije, no está comprobado científicamente Y aquí en Colombia es muy difícil conseguir productos que no tengan ni sulfatos, ni parabenos, ni siliconas Ok chicas, no es más Espero les haya gustado muchísimo Yo me divertí mucho haciendo este video Y de verdad, espero hayan aprendido un poquito más Para mí es muy gratificante poderles hablar acerca de esto De cómo cuidar el cabello, de qué productos puedo usar, de qué productos no puedo usar Y todo eso, espero les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Chicas, no olviden suscribirse por aquí abajito Está el botón para suscribirte Y picarle a la campanita Para que cada que yo suba videos YouTube te envíe una notificación Diciéndote que subí videos Y sea la primera persona en verlos Y así, de esa forma No te pierdas ninguno De igual forma Estoy tratando de subir videos Una vez a la semana Ha sido muy complicado chicas Subir videos Con esta constancia Pero Cachitos a que lo voy a lograr Por favor También no olviden seguirme en mis redes sociales Que por ahí les comparto Todo lo que me llegó Pueden ver adelantos de cosas De videos que vienen próximamente Y pues nada chicas Nos vemos en un próximo video De igual forma en las redes sociales Todas te las dejo en la cajita de información Bye